Música 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 Viva en el presente, como era su vida entera Y bailar todo bien, los dominios divertidos Con el nido que es tan estricto, en la poca del gran río ¡Comencha todo el mundo, bella! ¡Comencha todo el mundo! ¡Comencha todo el mundo! ¡Comencha todo el mundo! ¡Comencha todo el mundo! ¡Loco! 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 ¡Loco!